estamos en el segundo capítulo del zoológico y bueno si no se acuerdan el primer capítulo hicimos el hogar para para los peces y las tortugas pero pero si no vieron el vídeo que subí ayer pues no saben lo que pasó con ahí porque bueno bien lo que hice porque se me ocurrió hacer esto movía las tortugas a otra zona no a otra zona literal porque las tortugas están aquí ahora si no han visto el vídeo donde les muestro el nuevo hogar de las tortugas pues van a verlo es muy cortico pero bueno quiero que lo vea ustedes señoras tortugas porque hay un slime contaminador de aguas aquí si yo puse bueno si o no si se van con conchinas con conchinas es el nuevo lugar para las tortugas que están bien felices los peces ahí tienen su lugar ahí y bueno cómo es esto vamos a entrar por aquí por aquí y podemos ser porque es que es que es que se es fin amor o pena no nada vamos a hacer la otra parte la otra parte de otro zoológico ahora nosotros vamos a hacer aquí otra parte del zoológico yo lo voy a hacer yo quiero hacer una parte del zoológico está esta parte va a conectar a otra más partes del zoológico a empezar ya que yo tuve que recurrir a medidas drásticas y quitar todo esto porque vamos a poner vamos a quitarnos vamos a quitarnos todo y vamos a votar pues mismamente vamos a votar solamente nos vamos a quedarnos con las luces aquí ahí vamos a votar el agua bueno el agua no puede venir bien pero todo esto pues se muere se muere todo esto adiós 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 y todo adiós y todo lo las bolas de contaminador se van porque les digo por anti contaminador no sé por qué les les digo bolas de contaminador supongo que porque son bolas de contaminador y ya está bueno es el nombre de las bolas de límite vamos a hacer la otra parte el zoológico y la otra parte el zoológico vamos a poner ya que vamos a poner unas vallas unas vallas de estas normales por los unos vallas de estas de piedra piedra ok no y esto se está poniendo de noche tengamos una cama aquí todo por nuestra cama vamos a ponerla aquí donde las tortugas mientras porque aquí esto vendría así vamos a poner todo el piso o sea todo el piso esta manera todo el piso así pero antes vamos a poner el piso vamos a dormir y después de esto vamos vamos y hacemos lo que nosotros somos al mes a ver para para hacer eso vamos a usar la piedra porque es piedra la piedra piedra así que la piedra piedra vamos a poner aquí una línea una línea que me quede quede así y vamos a poner esto así 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 y así entonces vamos a poner todo esto de piedra y donde va a ser la otra parte del zoológico pues como a ver muchos capítulos estoy seguro porque un solo y conoce sea tan fácil vamos a tapar esto con vidrio ya que quiero que si yo voy a hacer toda la serie si ustedes apoyan tanto que la llevo a completar una serie completa obviamente voy a tener un invitado y quiero y quiero que reacciona todo el zoológico pero no creo que la apoyen tanto de que eso lo voy a hacer solamente a ver si la si les gusta y hago el tercer capítulo hermosa bueno este capítulo no hacer tan largo hecho no quiero que sea tan largo por cuáles es que se le están retransparentes o quizás son muy transparentes y no cree esto no se ve ni alguien que tenga la mejor vista del mundo puede ver esto o sea yo no sé qué estoy haciendo así lo que aquí le queda uno queda uno quiero que ahí vean más o menos como lo que se van a aspirar lo que se van a esperar son tres de lectura este vídeo no aceptan en serio si no aceptan algo como el primer capítulo que hice y bueno ese capítulo fue largo ya que solamente pues obviamente no quería ser un poquito largo no quería hacerlo tan ya que yo ya no ya me he dejado de ser vídeos tan larguitos como los días de suba que eran demasiado largos pues quiero hacer un vídeo largo pues para no sé para hacer una cosa y nuevas cosas y ahí y eso aquí 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 rompo y ok que no ahí así listo así iría ok porque hay otro hoy dios mío no 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 lo siento pero aquí ustedes no son bienvenidos y que no les tengo la espada de diamante pero pues eso que hay que cubrir rápido con una mujer con una muralla todo porque en serio estos en line de coaching y siempre siguen molestando entonces bueno desde el capítulo anterior siguen molestando así que pues bueno vamos a tener que hacer una muralla rápidamente porque porque ya están haciendo que es que es que es que ya quieren meterse no saben que quieren ya quieren hacer de las suyas verdad cochinos y eso es también verdad estos también se pueden meter verdad es que es que difícil no se metan no se metan no se metan ustedes que quieren visitar el zoológico si quieres visitar el zoológico entra entra si quieres visitar al zoológico si quieres visitarlo pero entonces llamas pues gente necesitas sobre él es themed yo ieważ si mientras entonces miento es listo ya pueden visitar el la voy a abrir aquí para que si tienes tienes que están locos quiere salirse ya más alto entonces antes bueno no sé qué van a hacer ahí pero hay que nos acompañen las tortugas brosa aquí eso llevaría hasta hasta aquí así que vamos a cerrar aquí vamos es una cosa así entonces vamos a hacer vamos a hacer aquí muchas más fuertes porque necesitamos que sea muy largo más o menos como por acá del arco para hacer la otra parte no está mal no está mal hacer la otra parte así un poquito más largo porque 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 necesitamos que no se vea tanto la parte la parte de atrás o sea como que solamente como digamos que acá hay gente hemos quedado algunas veces entra la gente y digamos que aquí ya está el piso de piedra no queremos que vean tanto allá como que no vamos a hacerles tantos spoilers vamos como que ellos se interesen que tal curiosidad y pues eso quiero quiero eso porque yo me imagino que así sería yo me imagino que así sería quiero que siguiendo en la curiosidad y que vayan a ver porque no no uno no puede ver o sea no puede estar aquí viendo y ya y no disfruta nada porque no vamos a uno tienen que tener sorpresas sorpresas y eso porque sigo como haciendo no falta el cristal super impermenga transparente y eso ya faltaría el cristal citos 308 99.000 transparencia porque 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 los cristales se ven muy 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 no sé no se ven no se ven y si no se ve no se puede hacer nada porque los cristales de los uso mucho para hacer varias cosas pero ustedes no ven pero yo si las uso yo los uso muchos cristales yo los uso muchas veces pero esto es todo el mop este bueno no solamente es un eso es un que te cambia las cosas y se ve si se ve todo bonito verdad se ve bonito pero bueno pues no me gusta porque bueno si se ve muy bonito tal si dicen bonito pero pero bueno algo malo que tiene esto es que que no se ve el cristal apenas se ve si todo es por acá o sea no se ve o sea si te lo ves de lejos no se ve es transparente total y entonces llegó así y aquí aquí vamos a poner aquí vamos a poner podemos poner aquí o aquí mejor mejor no mejor no mejor ponemos vamos aquí esto bueno aquí hacer la otra parte Y aquí no sé que mod puede haber ¿Ustedes cuáles dicen? ¿Cuáles gustaría más a ustedes? ¡Oh, pandas! ¡Este es! ¡Este es un pandas! Ok, vamos a quitar toda esta piedra Todo esto que no nos sirve Esta muralla Y vamos a usar Bueno, el cesto ya está Vamos a usar bambú ¿Bambú se puede plantar aquí? Sí, se puede plantar Pero Creo Creo que hay una cosa por aquí Un bambú que ya está hecho Vamos a coger esto Un polvo de hueso Y a ver, ¿esto crece? Sí, crece, sí, crece, sí, crece Muy bien, muy bien Entonces aquí va a ser la zona de los pandas Vamos a poner La tierra normal O podemos otra tierra No hay más Una tierra más Más, más Brillante Ok Saqué esto Creo que no hay Unas tierras más brillantes ¿A quién vamos a hacer entonces Lo, esto? Sí Aquí La zona de los pandas Debería estar hecho de color Color verdes Colores verdes ¿Usemos colores verdes? No creen que usemos No, no Tengo algo A ver Vamos a dormir Bien Vamos a hacer aquí La puerta De verde Vamos a poner Esto muy grande Así más o menos Una abeja está por ahí Ya la vi No, no la vamos a matar Vamos a dejar que entra Al zoológico Esa es la primera inventa Ok, no ha entrado Oye, amiga Si quieres puedes entrar Ah, no puede pasar La podrecita Ya puedes pasar Si quieres Puedes pasar Pero Ok Ok Vete A mi no me importa Que animales Que no sean reales Estén Vamos a hacer Esto grande Porque Necesitamos que Los pandos Son pandos Por siempre Los pandos Estén tranquilos Porque si Los pandos O que no Un 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 tóxico Ahí está El chino Muere Bueno No va a tener Casi agua Esto No se va a tener agua O sea No le vamos a echar Es agua A los pandos Pero Pero pues No queremos Que estos chinos La contaminen Es que eso Si los de la Y contaminan agua No sabía eso Si no sabían eso De suscribirse al canal Y denle like Si los de la Y contaminan agua A ver Vamos a hacerlo Más grande Si, si, si Si, si Debería estar Simétrico No, no No, no No está simétrico No, no No, no No, no 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 Yo creo que Así, así, así Así estaría ahí No, hay que quitar Estos dos Y quedaría Sí, 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 sí Que así Así, así estaría muy bien Aquí estaría los pandas Estupido Y si lo dejo así Bueno Vamos a poner primero En lugar de los pandas Vamos a poner primero aquí Varias cositas Varias cosas Varias bambucitos Vamos a hacerlos crecer Como locas Así crece Crece, crece, crece Crece Hasta hacer Un lindo bambú Ya no puede crecer Vamos a hacerlos crecer A todos Como podamos Y hacerle crecer Todo esto Porque los Los chinos Las chinas Bambudas Van a ser increíbles Van a ser increíbles Vamos a hacer crecer Todo Para que los pandos Para que los panditos Estén muy felices En su hogar Sí, sí, sí Sí, sí Lo es mejor Crecer mucho Lo va a hacer crecer muchísimo Aquí Acá hay más Más cosas Que no han crecido Pero van a crecer Pronto Aquí Aquí no hay más flores Aquí hay que poner 300 cosas Para que los Para que los Acá no hay nada Es que mira Todo hay que rellenarlo Porque Se vea bonito Mira como se ve ya Se ve hermoso ¿No creen? Vamos a poner Árboles de jungla Bueno Solamente algunos Porque van a ser Muy grandes A ver Vamos a ver A ver Miren cuántos son Muy grandes Hostia Uh Que estos Son grandes Este 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 está grande Este va a estar Muy grande Aquí no ha crecido No crece Sí Me parece Que va a ser Va a ser muy largo Aquí no crece ¿Por qué no crece? ¿Y este? Aquí no crece No crece ninguno No crecen No crece ¿Qué pasa? Solamente creció Uno Pongamos más Hay que poner más Para que crezca ¿Qué crece? Oh ya crece Miren esto Acá hay un bambú Que necesita crecer Ni crecer Listo Ahora vamos a poner Agua El agua Para los pandos Para que no se mueran De sed Bueno El calor también No creo que les afecte Pero bueno Pues por si acaso Ok No, no, no No hay que romper No hay que romper No hay que ¿Aquí? Mira con el sol Que está haciendo Ahorita En mi necrán Está potente Hacer una fuente Aquí grande De agua Porque ellos Ellos necesitan Vamos a hacerles Aquí un pequeño Esto Sí, sí, sí Así, así Uno es acuático Y uno es del bosque O sea Es increíble Pero es que no entiendo ¿Por qué No crece Este árbol? No crece En serio No me lo creo Vamos a poner unos varios Por acá Y vamos a ver si crecen Porque necesitamos que crezcan Ok, ya creció No crece Este no va a crecer todavía Así que vamos a poner aquí Otro Otro Si no crece este Pongo que es el otro Bueno, igual Miren Aquí hay Que hay sombrita Acá también hay que poner sombrita ¿Por qué no? Aquí No, 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 no Ninguno, ninguno Ninguno quiere crecer No, ninguno quiere crecer Aquí tenemos dos opciones Si quieren Crecer No, no, no Usted Usted señor No quiere crecer ¿Verdad? Nadie quiere crecer Acá Nadie Quiere crecer Nadie 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 Hay que romper Hay que romper Y volver a poner ¿Por qué? Aquí 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 Quiero necesitar Que haya sombra O hacemos Solos nosotros Es que amigos Esto Esto no crece ¿Por qué? Díganme en los comentarios ¿Por qué esto no crece? Si yo le echo polvo de hueso Los voy a romper Todos los que no Los que no crecieron Y vamos a poner aquí Algunos Otra vez ¿Uno? Crece Crece Por favor Crece Ok O será O será que están ¿Y qué pasa? Si pongo aquí Un alejado Aquí sí crecen Ok Hay que romperlo Porque si no El zoológico queda mal El zoológico queda mal O será Porque hay muchas cosas Delante de él Creo que sí Creo que Creo que Porque hay muchas cosas ahí Creo que Es por eso Creo que Si es por eso Vamos rápido Vamos a Que Ellos van a crecer Además es por el bambú Creo también Que está muy cerca Vamos a poner esto Poner Ahí si crece ¿No? Que Ah Esto ¿Verdad? Ah Este bambú Hay que quebrarlo Hay que poner esto Bueno Sé que queda mal Pero Ahí está Sí Claro Era porque Era porque Porque No tenía espacio No tenía espacio Para Para poder Para poder Hacer esto Mira Ya Ya tenemos esto Mira como quedó El espacio El espacio De los Pandas Vamos a ponerlos Panda Pandita 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 Panda No Se van a salir Vamos a poner Para que no se salgan Esto es bambú Le podemos dar a los ¿Quieren bambú? Ay perdón Perdóname Perdóname ¿Quieres bambú? Vamos a darle el bambú Aquí está el bambú El bambú No No Este Puro No Bambú Bambú ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Coman 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 Todos Si quieren Coman Coman Tu 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 Come Bien Bien Vamos a poner Una Una valla De una vez Vamos a poner Una valla Una valla Así Verdecita Ok Vamos ¿Dónde está la cama? La cama Y la cama Yo puse una cama Un pando Se salió Hay que entrar Tiene que entrar Ese pando O se queda afuera Se va a quedar afuera Mira pando Lo siento Pero ya estoy poniendo Las vallas Tienes tiempo Tienes tiempo De irte O sea Tienes tiempo De entrar otra vez Porque bueno También hay que poner luz Porque sin la luz Ellos no pueden ver nada Creo Bueno Bueno Hay que ser Hay que ser bueno Con tus animales No crean Hay que ser bueno Está el capítulo 2 Así que Está quedando por ahora Muy bien Muy bien Lo que estoy haciendo Y también pueden aparecer Mops Y eso Eso es Eso es malo Ya apareció una araña Si vieron Ok No sé Si Ah no No es una araña Eso Es un pando Y con una flor roja Así que se ve como una araña Hermosa Pongo a poner Rápido Las luces Rápido Las luces Estas y estas Vamos a ponerlas Aquí Y aquí También aquí Algunas Aquí Y aquí Y acá Para que ellos No No se mueran Bueno No se van a morir Pero ellos Para que tengan Un poco más De iluminación Y eso Hay que ser bueno Con tus animales Porque así no No va a quedar bien No va a quedar bonito Y ellos además No te van a querer Así que eso Vamos a poner Vamos a poner aquí Uno Aquí otro Y otro Vamos a poner aquí Aquí uno Aquí otro Quien se puede poner Aquí otro Y aquí otro Y aquí En el medio Aquí 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 Hay luz Ahí Bien chicos Como quedó Este capítulo Espero que Espero que hace mucho Ya llevamos dos partes Del zoológico Y pues Han quedado bonitas Yo creo que sí Yo creo que A mí me encanta El color verde Y el color azul Así que estas dos Son las mejores Me parece que estoy Haciendo bien El zoológico Así que Mi despido Wow 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 Ok Vamos a buscar Chiquitín Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no